Con motivo del aniversario 107 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la máxima casa de estudios en la entidad realizará diversos eventos académicos para mejorar la calidad de sus programas de ingeniería, licenciaturas y posgrados, adelantó el secretario académico de la institución Antonio Ramos Paz. En próximos días vamos a tener en este caso una gran cantidad de eventos académicos con motivo del aniversario 107 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a tener seguramente en esta segunda mitad del año, lo que nos resta, varios procesos también de reacreditaciones de varios programas educativos de la Universidad Michoacana. La intención es que podamos llegar al 100% de matrícula de calidad. Este año la Universidad Michoacana hizo historia porque fue de las primeras universidades del país que se evalúa ante el nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Asimismo, el funcionario Nicolaita informó que actualmente la Universidad Michoacana mantiene en evaluación todos sus programas académicos, incluso los que acumulan generaciones de egresados y que cursaron una carrera que no fue reacreditada por organismos colegiados. En este caso, los 47 programas de licenciatura que tenemos en la universidad, todos están evaluándose. Es decir, la evaluación es permanente. Ciertamente, para este año vamos a tener las evaluaciones de algunos programas que no se habían podido evaluar por cuestiones de, en este caso, de tener dos o tres generaciones de egreso y que a partir de ellos se puedan medir el impacto de los resultados del programa. Particularmente, ya estamos trabajando con el programa de la licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses, la licenciatura, en este caso, en mecatrónica, la licenciatura, en este caso, en mercadotecnia, que son de los programas que nos hacen falta, en este caso, por evaluar, pero que no se habían podido evaluar precisamente porque se requerían tener dos o tres generaciones de egreso para medir el impacto de esos egresados. Hay algunos programas que son de reciente creación que todavía no se pueden evaluar. Finalmente, Ramos Paz explicó que para la Facultad de Medicina, año con año, se realizan evaluaciones a sus programas, pues la licenciatura en médico cirujano que ofrece la Casa de Hidalgo es única en su tipo, tanto a nivel estatal como en el panorama de la medicina mexicana. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.